Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán Aguas sin clausas, ríos sin mar, penas y glorias de raza y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras quedan y las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar, hay hombres buenos que a morirse van Y mientras mueren en otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras quedan y las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Al final las obras quedan y las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Al final las obras quedan y las gentes se van, otros que vienen 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 las gentes se van, otros que vienen